Hola, muy buenas noches Hola, hola, hola Está para final, pero de tantos golpes para aquí y tanto para allá Bueno, pues aprovecho para presentarme Yo soy pirata del gorro, cantautor de aquí, de Reus Vengo de Casper, provincia de Zaragoza Acerco un kilómetro de Zaragoza, pero tirando para acá, para Cataluña Ahí se encuentra Casper, tenemos el mar de Aragón Y la gente, pues sube allí a pescar mucho, al mar de Aragón Un poquito más arriba A mí me dijeron una hora, digo, pues afinando ya la tengo Y de aquí... ¡Vale, vale, vale! Pues como os comentaba, ya soy piratas del gorro Espero un gran aplauso por parte de vosotros ahora ¡Vale! 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 Una de esas se me apareció para que dijas algo así ¡Vale! 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 Por el malo, de vez en cuando me cantaba con Dios Y él me definí ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! 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 ¡Mir Pues me llamaron de un programa de radio y me dijeron, me lo dijeron en catalán. Una canción seta aquí, no sé qué, en catalán. Pero tú hiciste una canción en catalán. Y yo digo, no, pero eso está hecho, hombre. Por lo tanto, he cogido un redolí de estos que dicen, de estos catalufos. Con esto se puede hacer una canción muy buena, muy buena. Y vosotros mismos, pues la juzgai. También tenían que decir algo así. Aquí se aplica a Mike Owen. Te aplica a Mike Owen. Te aplica a Mike Owen. Te aplica a Mike Owen. ¡Gracias de nuevo, compañeros! El siguiente tema se titula Sueños Es un tema que, por cierto, no lo he traído Pues saldrá como salga Es un tema viejo, pero a la misma vez es nuevo Es del primer grupo, la primera banda que yo tenía Que se llamaba Desecho Teníamos varios temas que se quedaron ahí en el cajón Una vez que desaparecimos Y ahora estoy recuperando algún tema Y el que se titula Sueños A todo esto Hace poco que he sacado un disco Se titula arriba la planta Pues aquí tengo No sé si alguien quiere comprar Llega abierto los ojos Y he dejado de soñar Muy bien, pero no te pasa A mi alma rey Tengo necesito soñar Yo necesito soñar Hoy te fui soñando a vestir a cerrar, hoy consueve la luna, hoy descubriendo es el soñar, he conseguido el sol, he conseguido el sol, he conseguido el sol, he conseguido el sol. Ahora, me abro los ojos, veo la puta realidad, mujeres maltratadas por uno, hijo de puta, me abro los ojos, veo la puta realidad, mujeres maltratadas por uno, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta y nada más. Ahora viene el trozo que no me acuerdo, pues al final. Me abro los ojos, veo la puta realidad, mujeres maltratadas por uno, hijo de puta, me abro los ojos, veo la puta realidad, mujeres maltratadas por uno, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta y nada más. En el próximo disco está adelante. ¡Gracias! También os quería decir que en el disco me colaboraba bastante gente, ¿no? Así como el señor Barragán, el Dioni, que ni te abraba, alguno más así, de fondo de la farándula. Yo sé que nunca consigo estar, pero siempre estoy intentando meterme. Pues de ese mundillo. Siguiente tema se titula Genios, en el cual en el disco me colabora Fran de Cercedilla y batería también de patada del Rey de Espaldas. Vale, un gran abrazo desde aquí y vamos a por Genios. 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 En la pinta donde habíamos quedado, y se me quedó en tu casa Y si sabes que haces, y esa pierna que diga no se apunta bien Cariños ya no hay, confiando para ti Si no quieres panchar, ahora vas a acabar Veniendo y veniendo, y charlando de que haces Un montón de bosquitas, cuando ha pasado bien Ya sale el sol de nuevo, doblado y sin que hacer No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay Doblao, doblado y mosqueado, doblado y mosqueado No hay, no hay, no hay, no hay, no hay Doblao, doblado y mosqueado, no hay, no hay Gracias. Lo que a día de hoy, a día de hace muchos días, consumo y creo que tampoco es tan malo, que si no estaría yo en el pedromata, digo yo. Cuando te manchan los dos, tú me haces falta, y cuando te tengo y abuso y todo me pongo, cuando estoy en un dos, así que eso te dice. Y cuando un pollo lo veo, que soy un mono, 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 y el mono me entra, cuando te marchas y todo me pongo, cuando te tengo y el mono me entra, cuando te marchas y todo me pongo, cuando te tengo y cuando estoy en un dos, así que eso te dice. Y cuando estoy en un dos, así que eso te marchas y te marchas y todo me pongo, cuando te marchas y todos me pongo y el mono me despues y todo me pongo, cuando te marchas y todo me pongo y todo me pongo. Yo solito, yo solito. Yo solito, me lo juro todo. ¿Cuánto es lo nudo allí? Jesús, me dice. ¿Cuánto es lo nudo allí? Me acuerdo de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. ¿Cuánto es lo nudo allí? Jesús, me dice. ¿Cuánto es lo nudo allí? ¿Cuánto es lo nudo allí? ¿Cuánto es lo nudo allí? Me acuerdo de ti. Y de tu puta madre. Gracias. Hablando de los inicios, de los inicios míos musicales que comencé con un grupo de colegas que al final nos llamemos Desecho. Pues hay otro gran tema de Desecho que estaba ahí guardado en el cajón y además a la fecha de hoy en día no tiene desperdicio ninguno. El título se llama Puto Gobierno y cuando yo diga Puto, si queréis hacer coro podéis decir Puto Gobierno, es más de lo mismo. Me levanto un poco temprano, me pongo la televisión. ¡Sólo veo discutados en el gobierno! ¡Sólo so, va! ¡Mundo! ¡Gobierno! ¡Mundo, mundo! ¡Gobierno! ¡Mundo, mundo! ¡Gobierno! ¡Gobierno! ¡Mundo! ¡Gobierno! ¡Mundo! ¡Gobierno! ¡Pobre cielo, punto! ¡Gobierno, punto! ¡Gobierno, punto! ¡Gobierno, punto! ¡Gobierno, punto! ¡Gobierno, punto! Viviremos un mundo nuevo cuando ellos vayan muertos Viviremos un mundo nuevo cuando ellos vayan muertos Muertos, muertos, muertos Aya, 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 aya Corajita, flojito Bueno, dado el momento este de aquí, del concierto me voy a tomar un respiro os quería comentar que el otro día me fui al médico tengo problemas, ¿vale? de salud entonces me acerqué al médico ahora ya se me ha ido pero aquí tengo una cicatriz y fui con una polla aquí que me salió en la frente digo, doctor, me ha salido una polla aquí en la frente coño, cuando me veo, se asustó y todo ¿tu palo oculista? no, no, digo, al ginecólogo o alguno de estos así ¿palo oculista, pa' qué? porque cuando te salgan los huevos no va a haber nada, colema pero tal que menos mal, menos mal me lo quitaron, la cicatriz a lo arreando y este título de la canción se tiende, se tiende, se tiende soy porque y el más atrevido puede hacer hasta mal, imagino, ¿eh? ¿Puedo? soy porque y cada mañana me levanto bailar, 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 bailar soy porque y cada mañana me levanto bailar, 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 bailar la verdad, la verdad me da lo mismo la verdad, la verdad y el más atrevido y luego dice que la gente mala está en la calle y dice que la gente mala está en la calle y yo que trabajo en la obra y arreglo las aceras y las escaleras y estoy en la calle no soy malo no, 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 no la, 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 la 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 y algún día los noches vienen con mi cabecita pensaré que quiero ser y que quiero hacer yo de mayor yo quiero ser yo quiero ser artista artista y hay que aceptar la cabeza muy bien para conseguirlo y hay que aceptar la cabeza muy bien para conseguirlo y ponerte a tu lado bajo, bajo y conseguirlo y hay que aceptar tu repeta y lo primero me saca una canción para ser al pinta me saca una canción para ser al pinta la, 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 la El guión de una que es nueva Ahora tenemos aquí Una que por título, título Se titula Estrés Y es una cosa que me parece Que de aquí no nos libramos ni Cristo Ya solo con la mierda del telefonillo Le llevamos ya un estrés Estrés Vive, vive, vive Con estrés, estrés, estrés Corriendo por la mañana Y corriendo para el trabajo Corriendo por fichar Y corriendo por fichar Vive, vive, vive Con estrés, estrés, estrés Corriendo para el trabajo Y corriendo por fichar Corriendo para fichar Y corriendo para el bar Vive, vive, vive Y con estrés Con estrés, 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 estrés Corriendo ante un queta Y corriendo y por correr Me tengo todo el puto día Corriendo y con estrés Cuatro y cinco Cuatro y cinco Cuatro y cinco Y con estrés, 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 estrés Siguiente título, como tenía una que se titulaba Hachis, pues no le podía poner en Hachis, entonces dije, pues Sancanuto. Pueden buscar bajo las piedras, pueden intentar verlo por el cielo, buscan si quieres por la tierra, pero no lo encontrarás. Pueden buscar bajo las piedras, tú puedes, pueden intentar verlo por el cielo, Puedes buscar si quieres por la tierra, pero no lo encontrarás Si algún día lo ves, chale una foto pues Luego de verdad nos reiremos sin parar, si algún día lo ves Chale una foto pues, luego de verdad nos reiremos sin parar Que tengas tu prensa, yo lo acepto, pero que veas tú más No sé, pero tú santo, tú has estado con San Canudo Y tú hoy vas contento Que tengas tu prensa, yo lo acepto, pero que veas tú más Yo sé, pero tú santo, tú has estado con San Canudo Y tú hoy vas contento No me obliga a creer, que es lo que tú crees Si te digo lo que creo, vamos a construir No me obliga a creer, que es lo que tú crees Si te digo lo que creo, vamos a construir Si te digo lo que creo, vamos a construir Mi secta, mi jaus y demás Dejadme vivir en paz Que estar es la mejor religión Dejadme vivir en paz Y dejadme molestar Si quieres yo Yo caeré No quiero verte En mi puerta otra vez Si quiero ver Yo caeré No quiero verte En mi puerta otra vez Otra vez Otra vez No quiero meter mi puerta otra vez Testiculación, fuera de aquí Gracias Os habréis dado cuenta Me llaman pirata Pero no es por el gorro, es por el ojo Entonces Cuando yo era más joven Que salía mucho Y cerraban los garitos muy temprano A las 5 o las 6 de la mañana Yo como iba de la noche para arriba Me di cuenta Es verdad, no se puede jugar Yo me di cuenta Me di cuenta de que De que habían Varios cerrados Y cuando me llaman Digo, esto no se tiene que desaprovechar Esta ocasión Total que Que hice un tema Que se titula El garito está cerrado Es muy simple Si lo queréis os lo aprendéis Está por Youtube y todo El garito está cerrado Cerrado está mi ojo Y una palabra de nada Si no nada Hasta ahogar Si no vas Voy a llorar Si lloras No me oigas Oigas o no oigas Si no oyes No hablas Si hablas No cantas Si no cantas No cantas No cantas No cantas No cantas Ni planta, ni planta marihuana, marihuana, papu hala, papu hala, coronarla, continuarla, colocarse y colocarla. Ni lera, ni lera, ni lera, ni lera, ni lera. ¡Gracias! El disco y escuchar la canción MCD, que se titula MCD, en cuya me colabora Silvia del Último Resorte, el huido Grupo Punk de los años 90 de la movida barcelonesa. Último Resorte. MCD. Que como decía la canción, ¿no? Todo esto. Después de presentarla no me acuerdo. ¡Hostia! Nada, hacemos feo, una versión de Quico Veneno y luego hacemos la del Último Resorte. ¡Gracias! 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 Yo no quiero, yo no, no quiero sacar La gente de identidad Pero yo creía que mis pollo serán feos Pero más feo con los pollo serán feos Pero que la ponga por ti venir a creer Y yo no quiero hacer la cintura No, 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 no Yo no quiero, yo no quiero sacar Pero yo creía que mis pollo serán feos Pero más feo con los pollo serán feos Pero más feo con los pollo serán feos Pero más feo con los pollo serán feos Yo no quiero ser de ninguna ONG, Gachawi, yo creía que el Gachawi era el traficante, pero suplica, los traficantes, los auténticos, elegantes, son los presidentes, los ministros, conectados, pero yo creía que mis pollos eran feos, pero más feos, porque los pollos eran feos, yo no quiero ser de ninguna ONG, yo no quiero ser de ninguna ONG, yo no quiero, yo no quiero ser de ninguna ONG, yo no quiero, no quiero sacar el traficante de la identidad, pero yo creía que mis pollos eran feos, pero más feos, porque los pollos eran feos, porque los pollos eran feos, que si la copa gusta y me ríen a ver, yo no quiero ser de ninguna ONG, 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 ONG. ¡Gracias! M.C.D. con Silvia de Última Resorte. En la escuela me enseñaron, no sé, no, buen chaval, que en mi casa me enseñaron con un cinturón. En la escuela me enseñaron, no sé, no, buen chaval, que en mi casa me enseñaron con un cinturón. Mis amigos lo firmaban con mi educación, que en mi casa la alpangarra no para de volar. Y es por eso, y es por eso, pues por eso, pues por eso, pues por eso, soy tan educado. Gracias, y es por eso, y es por eso, pues por eso, pues por eso, yo no digo un taco. Me cago en Dios, yo, 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 yo. ¡Me cago en Dios! ¡Ah! Y en la Virgen del Pira. ¡Esa es el Pira, Kain! ¿Me pondrás en la torpeda cuando puedas? ¡Toma, te pongo ahí! Luego eso, lo que os comentaba Del programa este De radio de música catalana Este que os comentaba antes Pues necesitaba dos temas Bueno, pues hacemos un poema Que eso siempre queda bien en la música catalana Total que el poema Se titula Una fila calurada Como bien ha dicho el padre Una fila calurada Una fila calurada Una fila calurada Que sale esa vida Y en fin del sistema No es ni una no No es ni una no Este de la primavera Una fila Una fila calurada Un alza Una fila calurada Una fila calurada Y en fin del sistema Y ya 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 No es ni una fila calurada Sí, sí, sí No, no, no No, no, no Sí, sí No, no, no Sí, sí ¡Tres años final! ¡Gracias! 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 Y embolsando fresquillas te vi la pica. Y entre fresquilla y fresquilla te la metía. Te la metía, re Dios, te la metía. Y embolsando fresquillas te vi la pica. Más de euros habrán preguntado, ¿y esto para qué tiene ahí una pica? Pero a ver, soy tonto pero no gilipollas, si la saco de casa será para algo. Veinticinco mujeres, cincuenta tetas. Y las toco tres veces, ciento cincuenta. Ciento cincuenta, re Dios, ciento cincuenta. Veinticinco mujeres, cincuenta tetas. Toca así que estallan canela en drama, ¿eh? De uno se lo tiene que hacer todo. Bueno, el siguiente, ya os he dicho antes que padecía de salud y tal. Y el médico me ha recomendado que haga algo de ejercicio. Entonces, digo, tengo que aprovechar el tiempo. ¿Música o deporte? Digo, por lo que a mí no. Siguiente título, como no, pues va titulado referente a mi maravillosa bicicleta. Y como no, pues se titula La Bicicleta. ¡Venga, el Duray! Y como no, pues se titula La Bicicleta. 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 Tengo cojones a pronunciarle. Más valía que le hubieras dicho eso o alguna cosa más común. Pues para los dos bros, de parte mía. El siguiente título se titula eso. La 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 la. Tengo que el dolor me lo voy a fumar. Yo el 25 cocajo lo me van a olvidar. Y allá esta vida semana me voy a encerrar. Y luego mi perdón, te abrigas a acabar Cuando se acabe, yo voy a estar como loco Pada se va nomás, pero mañana salí a liar Cuando no torré, vino deDP Ahí va, 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 va Vuelve a la peor Vuelve a la peor Vuelve a la peor 9, 10, 10 ¡Gracias! Yo no sé vosotros, pero yo tengo calor ¡Hola esta! Ahora me podéis amar, hijo puta, esto es lo que queráis ¿Qué pasa? Más chulo que un ocho Si mi madre me parió al revés Para no verme la cara ni nada Y no es por feo, ¿vale? Lo de feo fue luego entre los médicos Entre uno que me destrozó el ojo El otro la nariz Ya solo me faltaban las orejas Pero bueno ¡Jodo! Bueno Está bien, un poco de señalado La siguiente canción Es una canción que es tipo versión Pero tampoco versión Es una versión Pero le he modificado la letra De otra que la letra es mía La música es de Cierda, Jardín, Le Paredes O Danza, Invincible Un grupo de estos Quijoteros de esos Total que dice así Si tú o tú Me quisieras escuchar O yo Si tú Me prestarás atención Joder O yo Si tú Me diría loco Al paso de los que me ganó Yo vi A las putas jóvenes andan Total Sin mal Total que podés saber Que podría ser Yo vi Yo vi En el momento Me sentir Que de amor Es para salir Y yo Cállate Enamorado De la puta Que yo vi De los cagis Y también De los sanguí Y enamorado De ti Y yo Cállate Enamorado De la puta Que yo vi De los cagis Y también De los sanguí Y enamorado De aquí Con paz De amor De opción De contones Que han migrado Como tú Más en el chullón Y aquí Te voy Yo vi Y yo Cállate Enamorado De la puta Que yo vi De los cagis Y también De los sanguí Y enamorado De ti Y yo Cállate Enamorado De la puta Que yo vi De los cagis Y también De los sanguí Y enamorado De aquí La juerita De la vera Guay 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 ¡Otra! 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 Si el soporte va, le entrego un tiempo. ¡Arriba España! ¡Pero comunista! ¡Venga! ¡Con dos compones! ¡Otra! ¡Otra! ¡Vamos a hacer la última! ¡La canción guarra, tío! ¡Canción guarra! ¡Otra! 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 ¡Va a sentar el to! ¡Va a sentar el to! ¡La que teniaos que pensáis! ¡Va! ¡Canción guarra! ¡Vamos! Para todos los guarros como yo, les dedico esta propia canción. A las mujeres, a la mía sobre todo, nos hace mucha gracia, porque me meto un poco con el sector femenino. Pero bueno, es que me la pela. Me levanto muy temprano pa' trocarme por mi rabo Me masturbo, me pague bocando las horas por mi rabo Me muerde en el juguetón, me pierda como en la acción Yo me corro dos o tres partes al día Con mi rabo regalón, 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 regalón Y un galón, 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 pa' mi rabo regalón Pa' mi rabo regalón, pa' mi rabo regalón Yo me corro donde será cuando el rabo me lo pide Y me corro donde sea, y aunque sea En tu cabeza y en tu cabeza te vuelve mi chica Que la tengo para hasta finales de venir Que la jodiste por salgaste Que la jodiste en la cena y la escaba y me lava y me friega Lo canto un tío y es lo que se dejen de las patas que me hago De la plaza mayor del pueblo Levanten alcalde De la plaza del poble Levanten alcalde De la plaza del poble ¡Gracias! 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 ¡Vale, cántate una! ¡Cántate! ¡Cántate una, vamos tú! Ahora ya, sí que ya, nos despedimos Y en esta última aquí sí que me gustaría que colaboráramos todos si os colaboráis todos pues tendréis mis gracias si no colaboráis todos pues os daré mis gracias por haber venido pero bueno, es igual que ahora vendrán los otros músicos después de Inchazar y yo puedo no poner el siguiente título es el título voy a dromo forever entonces ahí sería interesante que cuando yo diga voy a dromo forever voy a dromo forever vosotros diréis voy a dromo forever hacemos una prueba a ver qué tal me diría voy a dromo forever 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 muy bien a esa canción le pega el último estocado que tengo venga yo quiero que mi pueblo vaya un collo de amor yo quiero que tu pueblo tenga un collo de amor para hacer ch sensibilidad para hacer el amor quiero que historic never y no pierdo que ni tanto y no es una idea venga para hacer el amor hasta cable venga para hacer el amor Todos los días de fiesta Voy a drop off, pobre ¡Polló, dró, mordor! ¡No te voy a llamar, no te voy a llamar! ¡Polló, dró, mordor! ¡La última! ¡Polló, dró, mordor! ¡Polló, dró, mordor! En casa de mi suegra o en un puto descampado, lo quiero apoyar en un sitio adicuado. Me vales pa' privar la discoteca pa' bailar y el poliódromo pa' apoyar. Te voy a echar un polvo, te voy a echar mis polvos, 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 te voy a estar toda la noche echando polvo. Poliódromo, poléme, poliódromo, poléme. Poléme, poléme. ¡Bravo! 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 ¡Gol! 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 ¿Se os recuerda que hay discos y tal por aquí y por allá a la voluntad? Mejor ocasión que hoy no tendréis ¿eh? Ahora seguiremos la fiesta con el grupo. Bueno, vamos a poner un poquito de música por aquí. Mientras recojo yo y tal y vendré a chatarra. Espero que os haya gustado, por lo menos lo mío. Y si no les ha gustado lo mío, pues dos piedras. Más claro el agua. A tocarse los cojones y apoyar mucho. Venga, arriba la plaza. ¡Gol! 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 ¡Gol!